Hola, soy Carla, consultora de Mary Kay. El maquillaje que hoy os voy a enseñar a hacer es un maquillaje de fantasía, se acerca a carnaval y he querido que puede ser que os vaya bien para ese día. Yo me he hecho un boceto del maquillaje que me he hecho, más o menos. He querido hacer un maquillaje estilo este. Y nada, las sombras, dependiendo de cada una, he utilizado sombras frías como es el lila, el azul, pero bueno, esto va a gusto de cada una. Espero que os guste y aquí va el tutorial. Hasta ahora ya tengo media cara hecha, como podéis ver. Y vamos a empezar ahora con la otra mitad, tapándonos la ceja, utilizando, como ya os dije en el primer tutorial que hice de muñeca, con cola en barra. Y si tenéis cera artificial, pues mucho mejor, ¿vale? Me voy a poner una pinza para que no me moleste el pelo. Y empezamos tapando la ceja, pues. Vale. Vamos a quitar el exceso con un algodoncito y con desmaquillante de ojos, utilizo el de Mary Kay, que va muy bien, y no irrita el ojo. Matizaremos ahora con polvos translúcidos. Ahora cogemos el corrector, yo utilizo el más clarito de Mary Kay, el Ivory 1, y nos taparemos la ceja y las correcciones. Vale, volveremos a matizar. Cogeremos la base de maquillaje, la veiséis, de Mary Kay, y nos la aplicaremos. Esta vez voy a utilizar una esponja, para así cubrir mejor la ceja, en vez del pincel. Nos la pondremos en todo el rostro. Cogeré el iluminador y me voy a poner lo que es la 100, toda esta zona del pómulo, lo que va a ir en blanco. Voy a matizar todo el rostro. Bueno, ahora voy a coger un eyeliner en crema y me voy a hacer todo lo que es la forma del maquillaje. O si veis que os cuesta un poquito, podéis utilizar un lápiz negro. Vamos a hacer, como os he enseñado antes, el boceto. Un maquillaje así parecido. Como ya tengo este lado, pues voy a intentar copiarme más o menos que se parezca un poco. Yo lo voy a hacer directamente con el eyeliner. Vamos para allá. Un maquillaje así parecido. Voy a coger ahora las sombras. La jade es esta de aquí, una nueva de Mary Kay. Y la azure, esta. Son dos azules. Esta y esta. Y con un pincel pequeñito como este, voy a empezar a aplicarla lo que es cerquita de toda la línea en negro. Voy a ir mezclándolas. Ahora vamos a coger dos violetas. La que es la que es la que es la iris, es esta. Y la sweet plum. Estas dos. Y vamos a hacer lo mismo. Las vamos a mezclar y las vamos a poner cerquita de las otras que hemos puesto. Pero sin llegar a lo que es el párpado todavía. Vamos a coger un pincel limpio. Este también va muy bien para difuminar. Y cogeremos estas, la Mone Spice. Que es esta de aquí abajo. Que es un poquito clarito, anaranjada. Y la vamos a mezclar con la Rose Smith, que es la de aquí al lado. Esta y esta. Voy a coger ahora una base blanca, la más clarita que tengáis. Yo tengo crema en color. Y vamos a aplicarla lo que es en la zona donde hemos puesto antes del iluminador. Que es todo esto. Vale, no pasa nada si se nos ha borrado la línea de la forma del maquillaje. Porque luego volveremos a aplicar el liner. Vale, ahora vamos a coger una sombra clarita, la cristalín. Esta. Y la pondremos encima de la base blanca que acabamos de poner. Vale. Ahora con un diagonal, un pincel diagonal. Este. Cogeremos una sombra negra. Y seguiremos el trazo de las líneas. Y vamos a hacer un poco de sombra. Bueno, ahora vamos a coger el eyeliner en crema otra vez. Y vamos a marcar más las líneas que hemos hecho antes. Con el pincel diagonal difuminaremos otra vez las líneas. Sobre todo estas que están con el blanco. Si os fijáis aquí. Pues aquí vamos a tener que hacer lo mismo. Vale. Cogeremos el eyeliner líquido y marcaremos ahora otra vez las líneas, pero con el eyeliner líquido. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora cogeríamos un poquito más de sombra negra si viremos que fuera necesario y volveríamos a aplicar un poquito. Vale, cogeríamos ahora la pestaña postiza y ha cogido una de fantasía azul y nos la aplicaríamos. Cogeríamos máscara de pestañas para juntar las nuestras con la postiza. Tendríamos ya los ojos y ahora vamos a hacer los labios. Lápiz negro y nos los perfilaremos por fuera. Vamos a coger el eyeliner negro en crema y nos lo vamos a perfilar con esto también. Vamos a coger iluminador y nos lo aplicaremos en medio del labio para dar un poquito de luz. Vale, pues ya tendríamos los labios hechos y cogeremos ahora un poquito de colorete. El bronze diva cojo yo, este de aquí y nos marcaremos un poco lo que es el pómulo. Bueno, pues este sería el maquillaje. Me he puesto, como veis, un poco de purpurina. Esta de aquí. ¿Cómo me la he puesto? Pues un poquito de vaselina con un bastoncillo y directamente luego aplicamos. y se va pegando con la vaselina. ¿Vale? Bueno, terminaríamos haciéndonos las ondulaciones del pelo con la plancha. Y nada más. Este ha sido el maquillaje de carnaval para vosotras. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!